Tengo en mis manos el OnePlus 10T, aquí también el OnePlus 10 Pro, hablemos de las diferencias de estos dos teléfonos, pues como verán el OnePlus 10 Pro es una pantalla curva AMOLED de 120 Hz, este también pero es de pantalla plana, ambos son una pantalla AMOLED con resolución 2K y 120 Hz de pantalla. La batería del OnePlus 10 Pro es de 5000 mAh, más 80W de potencia de carga, este tiene la barbárica cantidad de 160W de carga, capaz de cargarte la batería por ejemplo del 20% al 100 en tan solo 15 minutos. Ahora hablemos de las cámaras, ambos tienen cámaras de 50 megapíxeles, vamos a ver aquí cuál es la diferencia, la cámara del 10T y la cámara del 10 Pro. Aquí se ven los colores un poco más naturales, aquí se ve, no sé, como un poquito más oscuro el árbol, miren cómo se ve aquí y miren aquí. Aquí hay una diferencia notoria, pero cuál es el Pro y el Contra, bueno, el OnePlus 10 Pro tiene este Switch, si podemos llamarle así, para ponerlo en modo vibrador, modo silencio, o que suene el timbre, podría decirse, el OnePlus 10T carece de esta característica. El OnePlus 10 Pro tiene la cámara frontal a un lado y el 10T la tiene exactamente en medio. Otra diferencia que podemos ver, por ejemplo, aquí en la parte de atrás, el OnePlus 10 Pro tiene certificación Hazel Black, ¿qué significa esto? El lente, los lentes de este teléfono tienen colaboración con esta marca de lente, que nos puede brindar una mejor experiencia de fotos, pero el 10T no lo tiene. Pero acabamos de ver de que no es mucha la diferencia, entonces, o sea, no va a ser así como que un gran plus en tener esto de Hazel Black en la cámara del OnePlus, si en el 10T se ve súper bien y no la tiene. Entonces, hablemos del hardware. Android 12, Android 13. Este tiene el Android más actualizado, este aún le falta por actualizar. Ambos tienen 12 GB de RAM y 256 GB internos. El procesador de este es más potente porque trae el Snapdragon 8 Plus Gen 1. El OnePlus 10 Pro tiene el Snapdragon 8 Gen 1. ¿Hay una gran diferencia? No. Sí, quizás este es un 15 a 20% más potente que este, pero no es así como que lo vas a notar con solo estar viendo la cámara o estar viendo Facebook o WhatsApp. Ambos levantan los juegos pesados, por ejemplo, Pug Mobile o Code Mobile y los corren súper bien. Así que ya les voy a enseñar más tomas épicas de los teléfonos, así que jueguen. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video